No es fácil para mí saber que no vendrás Tarde o temprano siempre hay un final Y aunque es normal mirar atrás A quien queremos engañar fue lo mejor para los dos Cuando llega la noche no sé a dónde ir Tu casa es cerca de cualquier lugar Y voy a cuidar mi decisión El día ya se terminó Y fue lo mejor para los dos Sé que fue lo mejor para los dos Sabes que tienes el dolor de sacar lo peor de mí Vete de aquí No te quiero lastimar No te quiero lastimar Y vas a entender Que lo que se lleva el tiempo fue Son cosas que nunca volverán Cenizas que trae el viento Con esto no crean que cada pregunta sobre una canción que me hagan vamos a tocar la canción Porque si no sería... No estoy jodiendo Puede ser que sí Alguien me quiere preguntar algo más Como por ejemplo no sé Como dos preguntas alguna en el fondo Ya A lo largo de tu trayectoria musical Que empezaste como muy joven Tú mismo lo has dicho a los 20 años más o menos Todos los músicos que han pasado por tu carrera ¿Tú crees que está en el mejor momento ahora? Personal y como músico Y la otra es que tú piensas ¿Cuál es tu cultura sobre la ley de la música que viene ahora en Chile? Sobre el 20% ¿Cuál es tu cultura? Con respecto a lo que me decís del mejor momento O sea, ojalá que no Ojalá que el mejor momento venga O sea, yo creo que cuando uno está en su mejor momento De repente hasta puede descansarse en algunos aspectos Y creerse que está todo como muy lindo La gracia de uno como de un compositor creo yo Es como siempre creer que no, que no está llegando Yo tengo una obsesión o varias obsesiones Con respecto a la música y como a lo que hago Siempre estoy cerca Pero nunca llego, ¿cachan? Es como, no sé Es la gracia un poco a lo que uno se dedica Que nunca alcanzás Porque tu imaginación vuela Y uno vibra tanto con la música Que crees que vas a alcanzar algo sublime Y es suficientemente sublime como para emocionarte en un momento Pero después hay muchos más estímulos Es difícil eso Y con respecto a la ley del 20% Me encantaría que no tuviese que haber una ley Para que en Chile Sonara la música chilena Entiendo, ojo, que igual Poniéndome en el lugar de No en el lugar de las radios Porque las radios en el fondo lo que están haciendo ahí Haciéndole como antipropaganda a la ley del 20% En el fondo lo que están haciendo Es defendiendo sus curros y sus negocios personales Si en el fondo los medios esos son Y eso no van a dejar de ser nunca No hay que confundirse con eso De que tú tienes el derecho a elegir Si ellos son los que no quieren La gente en el fondo tampoco le importa tanto A la gente si quiere escuchar música chilena o música japonesa Lo va a poder hacer igual Ahora claro, los tipos de las radios que son grandes En muchos casos A mí me está llamando rock and pop No, en muchos casos son grandes Son muy turbios Todas las movidas que hay Sobre todo en la radio hoy en día Para el músico más nuevo Está como súper difícil Porque hay que ser como bien amigo O andar sobándole el lomo a alguna gente Como bien desagradable Que no cacha nada de música Entonces yo creo que esa defensa Va por ahí No va por una cuestión real del 20% Lo que sí creo que ojalá No hubiera pasado, digamos La vuelta a la democracia Por decirlo de alguna forma como bien suave No ha logrado evidentemente Que Chile Y que muchos países de Latinoamérica Pero Chile sobre todo Se haya vuelto a encontrar como con su identidad Yo creo que cada vez pasa más Cada vez la música chilena Y el arte chileno como que se está Está llegando más a los corazones de la gente Pero todavía existe ese prejuicio No sé, ustedes lo deben notar No sé, ustedes dicen Me gusta Gonzalo Yañez Y te apuesto que hay un montón de gente que te dice Ah, bueno, como te... Obvio O te gusta Jepe o te gusta... Todavía pasa, cacha Pero bueno, creo que ojalá no fuese así A través de una ley Que la gente Nosotros pudiéramos elegir la música que escuchamos Pero así Creo que es una buena forma de introducirnos A lo nuestro Y bueno Y que desemboque ojalá finalmente En que el 100% de la música sea chilena O el 80% Digo La mayoría de la música que escuchamos sea chilena Y que la gente ande feliz con su camiseta De Pedro Piedra por la calle, chach Y no pensando que los hipsters te van a decir ¡Ay! No sé No sé No sé No sé No sé No sé